Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas.org.gt Se me ha pedido explicar un principio que por la razón que sea omitimos cuando estudiamos el Salmo 119. Cuando estudiamos el Salmo 119 aprendimos que cada una de las 22 letras del alfabeto hebreo tiene un valor numérico y un significado. La letra G, que es la quinta letra del alfabeto hebreo, significa ventana. Eso es lo que por la razón que sea omitimos, así es que voy a explicarlo con mucho gusto tal y como se me ha solicitado. De manera breve vamos a tocar el principio comenzando con Génesis capítulo 6, verso 5. En Génesis capítulo 6, verso 5 leemos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así es que los ojos de Dios estaban abiertos sobre los hombres y Dios vio la conducta de los hombres. Dios vio el grado al que los hombres habían llegado a corromperse antes del diluvio de Noé. Y Dios se lamentó. En el verso 6 dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando Dios se arrepiente a lo que se refiere es que Dios se lamenta. La palabra arrepentirse literalmente significa suspirar o respirar fuerte. Dios nos ama con un amor que el hombre no puede comprender. El amor de Dios es perfecto. Y Dios se lamenta. Dios sufre, padece cuando ve que los hombres están actuando de tal manera que van camino al desfiladero. En el caso de Dios, el arrepentimiento de Dios no puede ser como aquello que nosotros entendemos como arrepentimiento cuando hacemos algo equivocado y luego nos damos cuenta y queremos retraernos. En Dios no existe eso. Dios es perfecto. Dios es sabio. Él tiene un plan maestro perfecto trazado desde la eternidad allá atrás. Así es que una nota aclaratoria para cuando la Biblia menciona que Dios se arrepiente. Muy bien, el hecho es que Dios se lamentó. A Dios le dolió el corazón y Dios se preparó para enviar las aguas de juicio, las aguas del diluvio. Dios vio. Así es que los ojos de Dios tienen que tener conexión con estas aguas. En Génesis capítulo 7, a partir del verso 11, leemos. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En nuestra Biblia Reina Valera se nos dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas. En la Biblia versión King James se nos dice claramente que las ventanas de los cielos fueron abiertas. Así es que las ventanas de los cielos tienen que ver con estas aguas que vienen de arriba y tienen que ver con los ojos de Dios. Las ventanas de los cielos son los ojos de Dios y depende de nuestra conducta, de nuestra condición. Cuando Dios nos mira, si nosotros estamos agradando a Dios, siendo reverentes, caminando con Dios como Dios nos pide, sus ojos van a ver, sus ventanas se van a abrir y Dios va a hacer llover sobre nosotros lluvias de bendición que van a hacer la tierra de nuestro corazón muy fértil, muy fructífera. Pero si nosotros estamos actuando mal, actuando contrario a la ley moral de Dios, desobedeciendo y ofendiendo a Dios, los ojos de Dios van a ver. Dios lo ve todo, Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Así es que los ojos de Dios se van a abrir. En otras palabras, las ventanas de los cielos también se van a abrir sobre nosotros, pero en esta ocasión tendrá que ser para que Dios juzgue, buscando corregir nuestro pecado, nuestra conducta. En Génesis capítulo 8, verso 2, se utiliza la misma expresión. Leemos, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Igualmente e interesantemente, en la Biblia versión King James, dice que se cerraron las ventanas de los cielos. Sigamos buscando esta conexión entre los ojos de Dios y las ventanas. Las ventanas de los cielos son los ojos de Dios. Y de los ojos de Dios, así como de nuestros ojos, provienen lágrimas, lágrimas de gratitud y de gozo, o lágrimas de arrepentimiento. De la misma manera de los ojos de Dios, proviene este gozo que le estamos produciendo a Dios, que se traduce en lluvia, que va a regar nuestra tierra, la va a bendecir, la va a prosperar, la va a hacer ser fructífera. O, si nosotros estamos desagradando a Dios igualmente, de sus ojos van a brotar lágrimas, por así decirlo, de tristeza, de pena, de lamento. Entonces, esa lluvia va a descender sobre nosotros, pero va a ser para nuestro castigo. Buscando nuevamente, buscando corregirnos. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, a ver qué se nos dice. Deuteronomio, capítulo 11, les leo del verso 10 al verso 15. Dios le dice al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo, para tus ganados y comerás y te saciarás. Así es que los ojos de Dios están abiertos sobre la tierra, pero depende de la nación de Israel. Dice, si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos, si me amas con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces mis ojos que están abiertos sobre la tierra van a derramar lluvias de bendición. Por supuesto, si el pueblo de Israel desobedecía a Dios, implícito estaba el que los ojos de Dios iban a ver aquello y las ventanas de los cielos se iban a abrir e iban a derramar lluvias de reprensión o de castigo. El principio de bendición y castigo por medio de la lluvia lo encontramos claramente mencionado en el libro de Job. En dos ocasiones se repite este principio. La primera en Job capítulo 36, del verso 29 al 33. Les leo. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento. Con las nubes se encubre la luz y le manda no brillar interponiendo aquellas. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Así es que aquí se nos habla de las nubes, por supuesto es de donde en lo natural proviene la lluvia. Y dice claramente que por un lado, a través de las nubes y de la lluvia, a la multitud Dios da sustento. Igualmente dice que por otro lado, por estos medios castiga a los pueblos. Si nos vamos a Job capítulo 37, leemos acerca del mismo principio del verso 10 al verso 13. Así es que aquí tenemos como Dios se vale de las nubes. Se vale de la lluvia para por un lado bendecir a los hombres, manifestar su misericordia sobre los hombres. Dios también lo hace, dice por causa de la tierra. Dios conoce su tierra. Él la creó y él conoce la necesidad que tiene la tierra de lluvia. Y Dios manda la lluvia por causa de la tierra. Pero también dice claramente que a veces la manda por azote. La palabra azote literalmente significa vara de corrección. Así es que depende de qué lado, en qué lado de las balanzas nos encontremos. Así el efecto que va a tener la lluvia cuando Dios abre sus ojos y ve y abre las ventanas de los cielos. Déjenme darles dos versículos que son muy, muy importantes. El primero lo encontramos en segunda de crónicas, capítulo 16, verso 9. Hay un contexto acá de un rey que desagradó a Dios, pero el profeta le dijo estas palabras a este rey, al rey Asa. Le dijo, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Los ojos de Dios contemplan. Esa palabra también significa recorren, recorren toda la tierra. Dios mira y Dios fija sus ojos sobre aquellos que tienen un corazón perfecto para con Dios. En otras palabras, un corazón que es amistoso, que es amigable a Dios, que es recíproco a Dios. Todo eso significa la palabra perfecto acá. Un corazón que responde a Dios. Entonces Dios abre sus ojos, por lo tanto abre las ventanas de los cielos, que son sus ojos, y derrama lluvia de bendición sobre ese individuo. Pero acá en el caso del rey Asa, la siguiente parte del versículo que les leí, que es segunda de crónicas 16, 9, viene el profeta y después de haberle dicho esto, le dice, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Los ojos de Dios estaban recorriendo la tierra y encontraron al rey Asa desagradando a Dios, desobedeciendo a Dios, ofendiendo a Dios. Así es que aquí el profeta le está advirtiendo que los ojos de Dios se van a abrir, las ventanas de los cielos se van a abrir, nada más que las lluvias que van a ser derramadas sobre el rey Asa son lluvias de reprensión, lluvias de enojo. Veamos este principio también acerca de los ojos de Dios. Otro versículo muy, muy importante en el Salmo 33, verso 18. Estos versículos debieran poner temor de Dios, temor reverente de Dios en nuestros corazones, sabiendo que Dios nos ve. Dios ve nuestras acciones. Dios nos ve las 24 horas del día. Y si estamos haciendo de acuerdo a como Dios manda, sus ojos van a estar abiertos para bendición sobre nosotros. Las ventanas de los cielos van a estar abiertas sobre nuestra tierra y va a haber lluvia de bendición a tiempo. Pero nuevamente, si Dios no se encuentra desagradándolo, pues sus ojos lo ven. Dios lo ve todo. Y en ese caso, las ventanas de los cielos se van a abrir y la lluvia va a ser lluvia de reprensión y de castigo. En el Salmo 33, a partir del verso 18, leemos lo siguiente. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Qué maravilloso es Dios. Él está esperando vernos para abrir las ventanas de los cielos y derramar lluvia de bendición sobre nosotros. Dios lo ve todo. En el libro de Apocalipsis, Juan tuvo una experiencia. Juan vio a Jesucristo de diferentes maneras, manifestado y revelado de diferentes maneras. Y una de las maneras como Juan lo vio fue como el cordero inmolado que estaba en el trono junto con el Padre. Cuando Juan lo describe, dice haber visto en el cordero siete cuernos y siete ojos. Los siete cuernos nos hablan de poder perfecto. También nos hablan de alabanza perfecta. Pero los siete ojos nos hablan de visión perfecta. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Muy bien. Vámonos al libro de Malaquías, capítulo tres. Malaquías nos habla unas palabras maravillosas con relación al lado de la bendición de los ojos de Dios o de las ventanas de los cielos. En Malaquías, capítulo tres, verso diez, se nos dice, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En este caso, dice, háganlo recto, háganlo correcto. En el versículo anterior, Dios le dijo al pueblo de Israel, ustedes me han robado. Y ellos preguntaron en qué te hemos robado. Y Dios le dijo en vuestros diezmos y ofrendas, las ofrendas elevadas, que eran ofrendas voluntarias. Y cuando nosotros le damos a Dios diezmos y ofrendas, acciones de gracias, estamos reconociendo a Dios como el Señor, el amo y el dueño de todo en nuestra vida. Estamos reconociendo a Dios como la causa, la fuente, el origen, el manantial de toda bendición y de todo bien. Así es que Dios espera que lo honremos de una manera activa, práctica, dándole al Señor la parte de nuestros bienes que le corresponde. Así es que Dios le dice al pueblo de Israel, traigan sus diezmos a la alfolía, hay alimento en mi casa y van a ver cómo abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre ustedes hasta que sobreabunde. Todas las acciones que hacemos por amor a Dios y buscando servir a Dios con un corazón limpio, Dios las ve y Dios las recompensa abriendo sus ojos, abriendo las ventanas de los cielos y haciendo llover sobre la tierra de nuestro corazón y sobre nuestras obras también. Dios las bendice, pero por el otro lado y de igual manera, cuando nosotros desagradamos a Dios, Dios lo ve. Así es que tarde o temprano Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar lluvias de reprensión, lluvias de castigo sobre nuestra vida, buscando ver que nos convirtamos en nuestros malos caminos y nos volvamos a Dios. Así es que aquí tenemos el principio de la ventana. La quinta letra del alfabeto hebreo, la letra G, significa ventana y de allí salen pues todos estos principios. El principio de la ventana tiene conexión pues con los ojos de Dios que ven todas las cosas, que recorren toda la tierra y según pues el lado en el que nos encontremos agradando o desagradando a Dios, así el efecto o el resultado de los aguaceros que Dios va a derramar sobre nosotros. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stal. Recuerda que puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbiblicas arroba vidacristiana.org.gt y quédate atento al siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder. ¡Gracias, Gracias por ver el video.